No, no pretendas tener la razón No me vengas pidiendo perdón No me digas que ha sido un error Que lo sientes En fin, de qué sirve un futuro ideal Construido en terreno ilegal Un pasado que me hace dudar del presente Y yo me defiendo atacándote así Retorciendo palabras de amor Intentando que quieran decir Lo que yo no me atrevo Y yo me sorprendo diciendo que sí Retorciendo palabras de amor Intentando que hagan por mí Lo que yo ya no puedo No, no te inventes un nuevo color Transparente como una traición Camuflaje para una ilusión De mi mente Por fin, los milenios son un decimal Una silva de tiempo sin más O un pasado que me hace dudar del presente Y yo me defiendo atacándote así Retorciendo palabras de amor Intentando que quieran decir Lo que yo no me atrevo Hoy yo me sorprendo diciendo que sí Retorciendo palabras de amor Intentando que hagan por mí Lo que yo ya no puedo Los milenios son un decimal Una suma de cifras de tiempo sin más Voces nuevas, pasadas, futuras, presentes Que van retorciendo palabras de amor Construyendo edificios que no durarán Un diseño de algo fugaz Arquitectos de frases que me hacen dudar Y que intentan decirme Que no sé lo que quiero Hoy yo me defiendo atacándote así Retorciendo palabras de amor Intentando que quieran decir Lo que yo ya no puedo Hoy yo me sorprendo diciendo que sí Retorciendo palabras de amor Intentando que hagan por mí Lo que yo ya no puedo ¡Alaska señores! ¡Guapa! Construyendo edificios que no durarán Un diseño de algo fugaz Arquitectos de frases que me hacen dudar Y que intentan decirme Que no sé lo que quiero Gracias Gracias a Marta Sánchez Que es la estrella de pop nacional Gracias a todos Hasta siempre Gracias a todos